Ya no puedo ni dormir, ganas de estar donde el mono, con el toño y con el lucho y también con el oro. Gente de todos los fundos va a tomar a los cristales, todos van a donde el mono, nadie va a la vuelta el sábado. Vos sos lo mismo que el mono que se sube a los perales, y aquí hay dos con caremonos igual que el de los cristales. Yo convivo a Dago Fuente para pasar los mejores, a Maluenda y al Petete al hilo con el Gastón, Pedro Saso con Campito, de pasadita el alcalde. Todos van a donde el mono, echar su canita al aire, y la echamos con la cueca el mono. Cuando voy, cuando voy pa' los cristales, me zapas, me zapatean las patas. Me zapatean las patas, voy a ator, voy a tomar don del mono, porque, porque me espera una ñata. Cuando voy, cuando voy pa' los cristales, hay chiquillas bonitas, caramba para bailar, hay lujas y morenas, caramba para gozar. Hay chiquillas bonitas, caramba para bailar, hay chiquillas, caramba hay que estar a tono, si se van las chiquillas, caramba no queda el mono. Yo paso donde el mono, caramba cuando ando solo. Gracias por ver el video.